... Hola, hoy vamos a hablar sobre el agua de rosas y el agua de azahar. Ambas se obtienen de la destilación de la infusión de la flor, por ejemplo la rosa o la flor de azahar. Como son destilados, pues son de larga conservación. El agua de rosas, vamos a empezar por el agua de rosas. Tengo esta que compré en Pagandreams, que es de los Sanceles. Y tengo esta también, es para poner el ejemplo de que esta es comprada en una tienda de magia. Y esta es de la farmacia, que la hay de varios precios. Esta es la más económica. El agua de rosas es muy buena para la piel. Ayuda a esfoliarla y a mantenerla suave, se echa a multitud de cosméticos naturales. Se puede aplicar a la cara directamente. Dicen que es el mejor tónico que existe. Deja la piel preciosa. Se usa desde antaño. La usaban los faraones egipcios. Restos han sido encontrados en las pirámides. También tiene que ver con los dioses grecorromanos. Por ejemplo, Venus y Afrodita. Porque la rosa, según la mitología, nació de una gota de sangre de Venus. Así que se puede utilizar para el trabajo con la diosa Venus. También para el trabajo con la diosa. Porque la rosa es una planta consagrada a la diosa. La rosa, tanto en agua de rosas. Como en aceite. Como en pétalos de rosa. Para hacer infusiones, por ejemplo. Es muy buena para el cuidado de la piel. Tratar arrugas. Desinflamar la piel sensible. Combatir la sequedad. Rejuvenecer. Mejorar el aspecto de las cicatrices. Tengo un consejito que dar para esto. Cuando tengáis un arañazo que va a dejar cicatriz. Esto es un consejito de dermatólogos. Que sepáis que va a dejar cicatriz. En cuanto que les salga la postilla, echarle crema. En este caso, podéis echar agua de rosas. Porque así se suavizará. Y no dejará cicatriz. O menos cicatriz. También dicen que el agua de rosa es afrodisíaco. Pero no sé. Esto es de uso tópico. ¿Qué más? Su olor es antidepresivo. Ayuda a calmar y equilibrar. En Wicca, si se añade al agua de fregar o se pulveriza por la casa, aumenta la vibración energética de ésta. También se puede usar en el baño. Y para lo que se usa en Wicca, principalmente el agua de rosas y el aceite de rosas, principalmente es en trabajos de amor, amistad y belleza. Se hacen montones de preparados, de soluciones, de mezclas para el amor sobre todo. Se usa muchísimo. El agua de rosas es un ingrediente bastante conocido. Y esto es agua de azahar. El azahar en árabe significa flor blanca. El agua de azahar sostiene a las flores del naranjo amargo, Citrus aurantium. Se ha usado durante cientos de años con fines medicinales. Para las molestias menstruales, estados nerviosos, cólicos, desmayos, etc. También en la elaboración de dulces y perfumes. Su uso más conocido es como remedio para calmar los nervios, pero también alivia dolores de cabeza, molestias, estomacales, etc. También se conoce como agua del cal. Ha sido usada durante siglos para las molestias menstruales. Esta la he comprado en la farmacia, pero desgraciadamente es solo de uso tópico. Así que no puedo usarla para calmar los nervios ni nada de eso. Esta marca solo es de uso tópico. Y yo descubrí esta agua porque a una mujer que cuido, ella la usa mucho cuando está nerviosa o todo eso. Y ella me ha explicado que siempre se ha usado para calmar los nervios. Entonces, pues quería probarla. Pero también se usa en uso tópico igual que el agua de rosas, como un tónico. Es muy buena para la piel. En Wicca se añade al agua de fregar el suelo para tranquilizar y calmar las energías del hogar. Rociando las esquinas de las habitaciones una vez al mes, fomenta la paz, la convivencia, tranquiliza a los inquilinos de la casa y trae la armonía. Añadida al baño, relaja los nervios y reduce la ansiedad. El agua de azahar también es un ingrediente de la famosa agua de florida, que se usa para eliminar la negatividad. Hasta pronto. Vuelo come suerte de lasopathas. Añadida al agua de dos. Gracias.